Hola, soy Jorge Gutiérrez Pereira, violista de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes desde septiembre del 2003 cuando arribé a esta bella ciudad de Culiacán. Nací en Toluca y comencé mis estudios en violín a la edad de 12 años. A los 21 años de edad, por concurso, haciendo una audición, fui acreedor a una plaza en la Orquesta Sinfónica Nacional con sede en el Palacio de Bellas Artes. Posteriormente me mudé a los Estados Unidos, donde realicé estudios de licenciatura, maestría y doctorado, pero ya en la especialidad de viola. Voy a compartirles un par de dificultades técnicas, espero que sirvan de manera didáctica, para que vean la dificultad que nos enfrentamos, las personas que tocamos, instrumentos de cuerda, y lo voy a comparar un poco con el piano y cómo sería esa dificultad. Primero, en el piano tocan una tecla y suena algo, puede estar afinado o desafinado, no depende de que hayas tocado una nota. La nota es correcta, si el piano está afinado, suena afinada, si el piano está desafinado, suena desafinada la nota. Aquí, en los violines, en las violas, en los cellos, en los bajos, no tenemos nada que nos pueda orientar. Entonces, la nota, podemos colocar el dedo aparentemente en la manera, posición correcta, pero puede estar desafinado, y eso incrementa muchísimo la dificultad de tocar un instrumento de estos. Otra parte, otro aspecto, es cuando tocamos en las posiciones bajas, en la primera posición, la posición de la mano, la abertura de la mano, vamos a poner un ejemplo, es así, y cuando uno va tocando posiciones más agudas, la misma posición va cerrándose. En el piano aquí valdría que en el registro agudo, las teclas siguieran siendo más pequeñas, incrementaría la dificultad del piano enormemente. Afortunadamente, para los pianistas, no pasa eso. Entonces, por eso, la cuerda tiene un desarrollo un poquito más pausado, se ocupan más años de práctica para poder dominar el instrumento. Voy a tocar una giga original para violonchelo, de la suite número 5, en do menor, de Juan Sebastián Bach. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!